Campus Vivo Campus Vivo no se queda quieto cuando se trata de cuidar el medio ambiente y crear campañas que ayuden a promover temas de sostenibilidad y restauración. Es por esto que el pasado 17 de noviembre se llevó a cabo la primera sembratón Universidad de Medellín, donde más de mil árboles nativos fueron plantados. Esto es el Info. La importancia de la responsabilidad y la apuesta que tiene la Universidad de Medellín con proteger la finca La Ortega radica en que se convierte en un conector ecológico entre el DMI, Distrito de Manejo Integrado, Cuchilla Valle, Aburra, Río Cauca y la ciudad. Esta es la única posibilidad que nos queda de conectar la región con la ciudad a través de un corredor biológico y por eso la siembra de 2.500 árboles de diferentes especies nativas es fundamental para la protección de la biodiversidad de toda la región y para propiciar que sigan llegando nuevas especies a todo el Valle de Aburra. Hicimos la sembratón Campus Vivo porque realmente necesitamos nuevas cosas en nuestra universidad. Necesitamos que la responsabilidad de la universidad, la apuesta por la sostenibilidad, se vea tangible también en nuestro territorio, que es el campus. Entonces el campus no es solamente el área donde nosotros estudiamos o trabajamos, sino también es el lote La Ortega, un lote de 17 hectáreas que necesita ser restaurado, que los ecosistemas del bosque y los humedales vuelvan a vivir como deben vivir y nos presten los servicios ecosistémicos. Me parece importante estar en este tipo de actividades para aportar no solo a la restauración ecológica de este ecosistema, sino también para disminuir un poco la contaminación atmosférica. La primera sembratón Universidad de Medellín tenía como objetivo crear conciencia sobre la necesidad de reforestar áreas que no están en tan buenas condiciones y gracias a la participación de toda la comunidad universitaria fue posible llevar a cabo esta importante labor. Nos vemos en otro info.